Durante un simple viaje de una madre y su hijo, extrañas señales ocurrieron previa y posteriormente, transformando el simple viaje, en un misterio. En el video de hoy, vamos a hablar del extraño caso de la mujer en el camino. Christine Dawn Scubish nació el 24 de octubre del año 1970 en el condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos. En el año 1994, Christine vivía en Sacramento, California. Tenía un hijo llamado Nick de solo tres años. Había obtenido un certificado como asistente legal y tenía planeado casarse con el padre de Nick en los siguientes meses. La noche del domingo 5 de junio, Christine junto a su hijo subieron a su vehículo e iniciaron un viaje hasta Carson City, en el estado de Nevada. Era un viaje que le tomaría unas tres horas aproximadamente. Ella había planeado pasar unos días en la casa de unos amigos en esa ciudad. Sus amigos sabían que ella iría y que llegaría la madrugada del día lunes. Pero ese lunes pasó la madrugada, pasó la tarde y pasó la noche, y Christine no llegó a su destino. Pero si bien llamó la atención, no hubo una preocupación inmediata. Cuando pasó el día martes completo sin noticias de Christine, los amigos decidieron comunicarse con su familia. Al desconocerse su paradero, empezaron a buscarla. Se comunicaron con hospitales de la zona para saber si habían admitido a personas que desconocieran su identidad, pero que coincidieran con las características físicas que los familiares daban sobre Christine y Nick. Pero no hubo resultados. Por supuesto que también la policía fue avisada sobre la desaparición de la madre y el niño. Y sabiendo que el último contacto que habían tenido con ellos había sido hacía varios días atrás, sumado a que el calor en esa zona en esa época del año es muy alta y las noches se vuelven muy frías, si Christine y Nick estaban a la intemperie, corrían un gran peligro. Por este motivo se dio un alto nivel de prioridad a su caso. Se recorrió el camino que Christine podría haber hecho desde su casa hasta la ciudad de Carlson, pero no se logró encontrar el auto ni una pista de lo que podría haberle pasado a ella ni a su hijo. Ya habían pasado varios días y no había ningún tipo de avance en su caso. La tía de Christine tenía un mal presentimiento. Unos días antes de su desaparición, había tenido unos sueños extraños que involucraban a Christine y a Nick, donde veía a Christine con los ojos completamente blancos y le preguntaba si estaba bien, a lo que Christine le contestaba que no. Su tía le volvía a hacer otra pregunta. Esta vez le preguntaba si estaría bien, a lo que Christine le volvía a responder que no. El día viernes posterior a la desaparición de Nick y Christine, Deborah Hoyt, junto a su esposo, se encontraban recorriendo la autopista 50, la misma que debería haber tomado Christine. Estaban volviendo a su casa ubicada en Lake Tahoe, unos días antes de lo que tenían previsto. Se habían estado quedando en la casa de unos familiares en Sacramento, pero Deborah sintió por algún motivo la necesidad de volver antes. Era una noche bastante tranquila y se encontraban charlando cuando llegando a un lugar conocido como Valyon Bend, Deborah vio al costado de la ruta a una mujer en el suelo. Era una mujer adulta que estaba acostada en el piso, apoyando su cabeza sobre uno de sus brazos. Otro detalle era que se encontraba completamente desnuda. El esposo de Deborah no la vio, pero le creyó a Deborah sobre lo que le decía, y no se animó a detenerse en ese momento, temiendo que sea alguna especie de trampa y que hubiera gente escondida, esperando a que alguien se detuviera al ver a la mujer, para después robarles o hacerles algún daño. Decidieron seguir su camino hasta encontrar un teléfono público donde dieron aviso a la policía sobre este extraño avistamiento. Dos patrullas fueron enviadas al lugar, recorrieron la ruta, pero no pudieron encontrar a nadie. La mañana siguiente, el oficial Rich Streiser escuchó a otros oficiales hablar sobre el avistamiento de la mujer la noche anterior, y sabiendo sobre la desaparición de Christine, pensó en ir a investigar el lugar. Ayudado con la luz del día, podría encontrar cosas que en la oscuridad de la noche habrían pasado desapercibida para las patrullas que recorrieron el camino. Rich se dirigió hasta la zona donde la mujer había sido vista, y tras un rato recorriendo el lugar, vio una zapatilla negra que parecía ser de un niño. Detuvo su vehículo y se bajó. En ese lugar, al costado de la ruta, hay muchos árboles y un barranco de unos 12 metros. Y al mirar con detenimiento, Rich pudo ver un auto. Se apresuró, y con dificultad logró llegar hasta el vehículo. En el asiento del conductor estaba el cuerpo de Christine. Todavía tenía el cinturón de seguridad. Posiblemente había muerto en el momento del accidente. A su lado, estaba Nick, inmóvil, y con su piel con una tonalidad azul. Rich pensó que estaba muerto al igual que su madre. Pero al comprobar el pulso tocándole el cuello, el niño respiró profundamente. Sin demoras, se pidió asistencia médica, y Nick fue retirado del lugar y llevado al centro médico UC Davis en Sacramento. Tras varios días a la intemperie, habiendo sufrido deshidratación e hipotermia, para el domingo 12, su estado había pasado de crítico a aceptable, y se esperaba que se le pudiera dar el alta unos días después. Había sido encontrado justo a tiempo. A Nick, solo le quedaban unas pocas horas más de vida si el oficial Rich no lo hubiera encontrado. Se cree que durante la madrugada del lunes, Christine se habría dormido mientras manejaba, y perdió el control del auto, y se estrelló muriendo en el acto. Nick se mantuvo mientras tanto a su lado hasta ser encontrado todos esos días. El misterio es, ¿Quién fue la mujer que Débora vio al costado de la ruta, que finalmente llevó a encontrar y salvar a Nick? Algunos creen que el espíritu de Christine fue quien se mostró esa noche. Otros creen que en realidad, a quien habría visto Débora, habría sido al mismo Nick, que en algún momento habría salido del vehículo buscando ayuda. Esta teoría es descartada por muchos, por la dificultad que habría tenido el niño, para después del accidente, salir del auto, y subir el barranco hasta el camino. Y la misma Débora, niega haber visto a un niño. Ella está segura que lo que vio fue una mujer adulta desarrollada, y no un niño de 3 años. Sumado, a que habría habido también otros testimonios, de al menos 3 personas, que habrían visto a una mujer en el lugar. Muchos años después, Nick ya adulto, recordó haber salido en un momento del auto, lo que podría explicar, que Débora había visto en realidad al niño, y se habría confundido al pensar que era una mujer. Pero contó también, que él recordaba ver a una mujer, que durante la noche, lo miraba desde la carretera. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas, y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También, te dejo dos videos recomendados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!